Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la fórmula para calcular la hipotenusa, ¿vale? Hay un programa en oficina que se llama... No toquéis la hora, que ahora lo vayáis a ustedes, os voy a poner la fórmula de todo. Se llama Calc. Es el verde, ¿vale? Es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es una tabla gigantesca, ¿vale? Donde tú puedes meter números y datos, pero también fórmulas. Por ejemplo, podríamos poner lista de, yo qué sé, alumno, Pepito Pérez. Pero no, yo voy a hacer fórmula. Entonces voy a poner cateto 1. Para cambiar de celda podéis usar la tecla tabulador, que es lo normal. La tecla tabulador, mirar teclado. ¿Cuál es la tecla tabulador? ¿Dónde está? A la izquierda. De la Q, ¿vale? Le doy al tabulador. C2. También le podéis dar con los cursores. Con la flechita le podéis dar también. Voy a poner H de hipotenusa. Y ahora, ahora viene lo bonito. Lo voy a poner muy grande. Muy grande, muy grande. Venga, unos facilitos. 3 y 4. Y ahora tengo ahí las fórmulas. ¿La veis o no? Raíz cuadrada. ¿Cómo se escribe raíz cuadrada? Hay que poner raíz. Y decirle de qué número tiene que hacer la raíz cuadrada. Yo quiero hacer la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Aquí no se pone el 3. Se pone la celda. ¿En qué celda está el número 3? A2. A2. Pues pongo A2. Al cuadrado. Y ahora viene lo bonito. ¿Eso qué es? A2 al cuadrado. Estoy grabando. Aquí yo. A2 al cuadrado. ¿Cómo se pone el cuadrado? Fijaros en el teclado. ¿Veis a la derecha de la P? Que hay una tecla que tiene... A ver, ¿qué tiene la vuestra? ¿Tiene un gorrito así? ¿Lo tiene o no? Y yo podéis mirar el teclado. A la derecha de la P. Bueno, pues para conseguir el gorrito hay que darle a la tecla de mayúsculas y dos veces. Y sale. Eso significa A2 elevado a 2. Más. Si no sabéis poner más, yo me voy. ¿Y en qué celda está el número 4? ¿Qué es el otro cateto? ¿En qué celda está? B2. Gorrito 2. ¿Vale? Y te hace solo la cuenta. Tengo que hacer problemas... Ya está, ya lo sé una vez. Ahora me ponen otro problema. Venga, calcula la hipotenusa de un triángulo que tiene de cateto. Rubén, ¿dí un número? 4. 4. Otra vez 4. 4 no, otro número. 8. ¿Y él? 12. El 12. Ojo cuidado ahora. Me voy a esta celda que tiene la fórmula. Y hago así. Mire, mire, mire. Ve el cuadrito este. Me tira para abajo. ¿Cuántas, cuántas he hecho? Ninguna, pero si tengo el ordenador, chiquillo. Y ahora lo bueno es que me puedo inventar 400.000 números. Los que quieras. El número todo lo grande que quieras. Y hago así. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Mire, 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 mire. Tiki, 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 tiki. Tienen muchos decimales. El profe nos va a pedir tantos decimales. Entonces le podría hacer así y decirle, espérate que quiero menos decimales. Pero en el mío sí. ¡Ja!